¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un buen toro a mi canal En el anterior vídeo le hicimos streamer driving A la chica interesada Y de verdad os encantó el vídeo Lo petasteis a likes y por eso quiero En este vídeo más de 25.000 likes Porque sé que vosotros podéis ir de sobra Para esta ocasión he elegido Un troleo super super tocho y es El hacernos pasar por chica para más o menos Saber lo que piensa de mi y trolearla A muerte, mi plan va a ser el siguiente Que todo el mundo utilice el código arte Y se suscriba al canal, el plan es el siguiente Ponernos una voz de chica Con un moderador artificial Por cierto, su twist lo tenéis en la descripción Ahora mismo de hecho está en directo Así que ir ahí abajo después del vídeo Para un poquito decirle Y ahora sí que sí, pasamos Con el vídeo. Bueno, bueno, bueno chicos La Claudia está en directo Y por eso ahora mismo Vamos a enviarle la petición desde esta cuenta Que se llama Martillo Telobe como una chica Que con esta cuenta me dice pasar por chica Para entrar en las chicas de chico Así que le vamos a enviar petición Y vamos a esperar a que le llegue Petición de amistad de Martilla Barra baja Telobe Aceptar a esta mujer O sea, bro Nunca me llegan peticiones de chicas, gente Así que hay que aceptarla ¡Me la he aceptado, chicas! ¡Me la he aceptado, me la he aceptado! ¡Perfecto, chicas! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Le invitamos por aquí ¡Me la he invitado encima! ¡Me la he invitado aquí, Claudia! Nos vamos a unir a ella ¡Holi! Eh, te nota la voz un poco rarilla, ¿no? Eh, sí, es que mi micrófono no es que sea muy bueno, por así decirlo Ah, vale, vale Bueno, ¿cómo sabes quién soy? ¿Cómo me has descubierto tú? Eh, pues es que ahora mismo me he metido en Twitch Y pues me has salido en recomendados Y pues he visto una chica jugando a Fortnite Y encima agregando a todo el mundo Y yo he dicho, vale, pues yo también soy chica Así que quiero jugar contigo ¿Qué quieres hacer? A ver, cuéntame No sé, la verdad es que si quieres Estás tú en directo y yo no estoy en directo Así que tú eres la que manda Yo soy la que manda ¿Nos echamos los dos o qué? Antes de todo, pues, como somos dos chicas Una pregunta Yo el otro día jugando a Fortnite Como ves, soy nivel 1 Porque por la nueva temporada y todas esas cosas Que me han quitado el nivel Y no tengo el pase ni nada Yo estaba jugando duos random Y me encontré con un chico... ¡Rarito Rarito! Guay, yo también me encontré con un... Con un chaval que se llamaba Arte Que estaba loquísimo O sea, pero flipas En plan, primero jugamos unos duos ¿Qué nombre más bonito? ¿Te gusta el nombre de Arte? Bueno, la verdad es que yo a mis hijos no se lo pondría Pero, no sé Es un nombre bastante, bastante atractivo, digo yo Eh, bueno, el caso Que estuvimos jugando duos Luego PVPs Otro día le preparé yo unos mapas Tal ¿Que te hiciste amigo de una persona desconocida? Sí Mi madre me ha enseñado que a ningún desconocido hay que confiar nada Si no confías en desconocidos, ¿cómo haces amigo? Pues los amigos son mis amigos no desconocidos que yo encuentre por Fortnite Entonces tus amigos que empiezan siendo desconocidos Bueno, ahí tienes razón Pero es que yo tampoco me fiaría de un chico que encuentre en duos random Y encima se ha dicho que está loquísimo ¿No me dejas confiar en la gente o qué? Bueno, tú haz lo que quieras Y después no llores que te dejan y cosas raras Lo primero, ¿cómo que me dejan si a mí no me quieren y Peter Pan? Bueno, pues entonces nadie te puede dejar Bueno, pues entonces ya está, soy feliz Bueno, da igual, sigo contando ¿Qué pasó con el chico ese raro, loco, harta? Le preparé yo unos mapillas y tal Para ver quién era mejor en Fortnite Ah, pero ¿quién es mejor? ¿Tú o el chico ese harta? Sí, quitamos el L2 yo, con el L2 harta Ah, vale, 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 así me gusta ¡Las chicas mandan! Hombre, eso siempre ¿Qué pasó después? Lo que pasó fue que nos estuvimos diciendo frases un poco kringes ¿Qué dije en qué sentido? Pero es que dan vergüenza decirla, por así Ah, que estabais ligando Algo parecido Ligando con un desconoc... Madre mía, yo no entiendo lo que pasa Yo no entiendo lo que pasa En la gente no tienes que confiar ¿Y entonces por qué debería confiar en lo que tú me estás diciendo? Bueno, ahí tienes razón Pero yo simplemente digo que no te fíes de la gente Porque la gente es muy traidora Acabo con que me hizo streamer sniping y como que me cabré un poquillo ¿Ves? Te lo dije Confiaste y no tenías que confiar Y encima te cabreó o te fastidió el streaming Bueno, pero luego seguí el streaming Lo siento, pero de verdad Yo no entiendo, no entiendo No, no ¿Pero por qué? Pobre harta No, porque al principio no sé qué Te conoces Pero después con el tiempo Te demuestra que esta persona Que es capaz de hacer Eso me parece muy mal Que te haya cabreado y te haya fastidiado un directo Bueno, pero directos hay muchos Por una broma Me está dando un ataque al corazón ¿Cómo te puedes fiar? ¿Cómo te puedes fiar? Y al final, ¿qué? ¿Te cae mal o te cae bien? No, pues depende de días un poco Espero que no sea harta Haciéndote otra vez ¿Qué va a ser ese hombre? Por favor Ese hombre ya se ha cansado de mí La bella Yo simplemente te digo Que espero que Este no sea harta Porque como sea harta ¿Cómo se llama en el juego? X harta ¿Cómo se llama en el juego? Corre, corre, corre Vete, vete de ahí A ver, 17 Le he metido ¡Claudia, que se está quemando la casa! Claudia, no Qué buena, qué buena, Claudia Nuestros nombres son bastante parecidos Y además me parezco mucho a harta Y me da mucho asco eso ¿Pero por qué es? Es buen chaval Que no es buen chaval, Claudia A ver ¿Pero por qué no? Si primero te encuentra en Duo Random Después quiere ligar contigo Y después te hace streamer Es un indicio de que te va a hacer daño No puedes colgar a alguien sin conocerlo Yo no lo conozco Pero yo lo veo con muy mala cara ¿Cómo que con muy mala cara? Al menos has visto su cara alguna vez Eh, no, ¿por? ¿Me quieres decir que has estado hablando Y entre comillas ligando con una persona Que no tienes ni idea de cómo es? Bueno, el físico no es lo importante ¿Él te ha visto a ti? Sí Vale, vale, porque si no ya literalmente Me explota la cabeza, eh Pues yo te diría de tener mucho cuidado Con ese tipo de chicos, eh Si es que confía más en la gente, Marta Pero es que ¿cómo voy a confiar yo en la gente Que no conozco ni he visto en la vida real? Y menos diciéndole frases Sillas y cosas así, eh Gente, 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 gente ¿Ah, te iría a salvarte ahora? Sí Él siempre, ¿no? Yo te diría de hacerme caso a mí Y no al chaval tontito ese Pero sí que me está diciendo una desconocida Que no me fíe de desconocidos Es que no tiene sentido Venga, pues vamos ya, Claudia Vamos a dejar el tema de desconocidos y cosas Que ya somos amiguis ¿Cómo dices, Buenarda? El compañero está adentro El compañero está adentro O sea, que están separados ¡Es malísimo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, muerto, muerto, muerto El compañero, el compañero ¡Qué buena, qué buena! Somos buenísimas, eh Somos buenísimas Arta jamás, Arta jamás te ayudaría Arta ya me había ayudado Voy a coger el tambor Porque Arta lo cogería Venga, a ver Coge el tambor por el chaval Y cállate ya Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Buenísima, Claudia Tírate, 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 tírate Tírate, tírate, tírate Vale, muerto uno Quintar fondo, quintar fondo Claudia también Bueno, qué buena Qué buena Muerto, 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 muerto Hay que matarnos Hay que matarnos Vamos a ganar Cosa que nunca vas a hacer con el chaval Ese Arta Creo que no hemos ganado ninguna vez ¿Ves? Te lo dije Vale, ahí son enemigos Son enemigos, Claudia Ah, va, va, tenemos que ir Vamos a poner, Claudia, corre Vamos, vamos, vamos Muerto, sí No Se está curando aquí Se está curando aquí En mi cuadrado ¡Vim, vim, vim, vim! ¡Corre! Tengo aquí al otro, tengo aquí al otro ¡No! Con Arta hubiese ganado, tío ¡Venga ya, venga ya! Pues, Claudia, ¿sabías qué? Te lo tengo que confesar Soy la hermana de Arta ¿Cómo? Mi nombre es Marta Y mi hermano es Arta Por eso te he estado diciendo Porque Arta no tiene que tener novia Y yo lo voy a proteger con mi alma Si hace falta Soy su hermana Con que ahora tiene tanto sentido Que hablases todo el rato de él ¡Es mío! Te propongo una cosa A ver, ¿qué cosa? ¿Por qué no echamos un pep? Vale, ¿y qué? El que gane, ¿qué pasa? La que gane, ¿qué se lleva? Si tú ganas Yo le perdono a Arta Por haberme hecho Stream Snipe Pero Si yo gano Me tienes que pasar Un vídeo Tirándole un huevo en la cabeza A Arta A mi hermano Acepto Sí Esto lo voy a hacer por Arta ¿Pero por qué estás? ¿Pero por qué estás encerrado en un maldito cubo? Sí, Otaku, yo no salgo ¿Quieres que salga? Sí, pues toma sal Toma sal ¿Sabes quién le va a tirar un huevo a mi hermano? Voy a ir Venga Que ya me tengo que poner en serio Anda Venga va Pues ponte en serio A ver si dejan las excusas Y te repito A Arta no me lo toques ¿Y si le quiero tocar? Pues yo jamás te lo voy a permitir Ahora has tenido mucha suerte No, no Si no sabes construir no sabe Es que lo voy a hacer por mi hermano Mira que hago muy pocas cosas por mi hermano Pero yo no voy a dejar que una chica como tú le toque ¿Por qué no? Si no me conoce ¡Toma! Está súper tocada Toma ¡Toma! ¡Acierto! ¡Tadime lo toco! Veremos qué pasa en la siguiente ronda ¡No! 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 ¡Cómo atravesado! ¡Toma atravesado! ¡Cómo atravesado! Ronda definitiva Lo voy a hacer por mi hermano No me lo creo No me lo creo Que me hayas quitado tanta vida No me lo creo 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 Venga, baja Toma 120 ¡No! Quiero mi vídeo Quiero mi vídeo Claudia ¿Sabías qué? Cuéntame Yo soy alta ¿Qué?